saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de la marca bávara bmb porque bmb ya vende sillitas infantiles de cybex en sus automóviles y bueno un equipamiento esencial bueno como sabemos la empresa cybex y la marca y la marca automotriz bávara bmb refuerza el lazo con un acuerdo comercial que debería ser mucho que debería dar mucho que pensar bueno deben los sistemas de retención infantil ser un equipamiento seguridad básico en los coches familiares bueno eso ellos lo tienen claramente ellos lo tienen claro y bueno hablemos de aquellos bueno bueno van nuestros niños pequeños bastante protegidos en el automóvil ante un accidente de tránsito bueno hace sólo unos meses que se abordó este debate en en el especial seguridad vial infantil cuyo enlace está aquí en esta misma página caran driver españa una mesa redonda que contó entre otros expertos con los de las firmas la automotriz alemana bmb y otra entidad llamada cybex bien porque hace sólo unos días se ha reencontrado se reencontraron con ellos ya que estas dos marcas firmaron un acuerdo por el que ya se puede compartir compartir una silla infantil de la marca cybex o en cualquier concesionario de la de la marca bávara bmb o lo que lo mismo puede llevar pueden llevarse a casa un coche de la de la marca automotriz alemana con uno de los mejores sistemas de retención infantil incorporado en serie bueno la bueno la seguridad de los niños pequeños en lo primero y estas dos entidades se reconocen en una serie de valores compartidos como la apuesta por la tecnología la innovación y la calidad bueno esto lo que dijo en uria cabeza que en la directora de marketing de cybex durante la presentación de este nuevo pacto un el cual cuya cuyo evento fue celebrado en las instalaciones de la marca de la marca automotriz bávara precisamente madrid en españa y al y a este mismo evento asistió o sea este medio car and driver españa y estas son sus palabras bmb es el cybex de los coches y esta colaboración quiere situar los sri al mismo nivel que cualquier otro elemento de seguridad del coche como puede ser un abs un airbag así como puede prevenir situaciones de desinformación o sobre información y o otras prácticas comunes para que no recompa pero no recomendadas por fabricante como la adquisición de sillas de segunda mano bueno bueno por su lado el jefe de prensa de de la filial ibérica de bmd borja hormigos dijo que quienes adquieran un bmb para su desplazamiento lo hacen entre otras cosas por los estándares de calidad y seguridad y requieren de unos dispositivos retención infantil acordes al vehículo ahora en nuestros concesionarios pueden asesorarse sobre estos y comprobar cómo se instalan de forma sencilla y aseguran el vehículo así como comprarlos in situ bueno tanto bmb como cybex refuerzan de esta manera su compromiso con la seguridad vial infantil hay que recordar que el uso de una así una sillita infantil adecuada reduce hasta un 90 por ciento las posibilidades de sufrir algún tipo de lesiones y en un 75 por ciento el índice de mortalidad y de mortalidad en caso de un accidente automovilístico por ejemplo en el año 2019 es decir hace dos años se registraron un total de 104 mil 80 accidentes una una media de 285 al día bueno estaba en base a este nuevo pacto de las dos firmas alemanas la distribución y la comercial comercial comercialización de los sri de la marca cybex se va a poder llevar a cabo en cada uno de los concesionarios y talleres autorizados de de las marcas bmb y mini precisamente en españa ya que este medio es de car and drive este ya que este medio de españa y se llama car and driver españa el objetivo de esto de estos dos de estas dos empresas hacen lograr que estos dispositivos de retención infantil no se consideren un extra sino un elemento de seguridad básico dentro de los vehículos y con esto me despido adiós camifuera chao